Hola, soy Ernesto de Soluciones Sustentables y en esta ocasión te voy a mostrar cómo saber el número de tu propio medidor. Si te das cuenta, en la etiqueta de este medidor, que es un medidor digital, puedes encontrar un código de 6 cifras en el cual tú puedes encontrar letras y números. Ese código de 6 cifras, ese es tu número de medidor, lo puedes encontrar en dos ubicaciones, en esta parte de arriba junto con la palabra CFE y en la parte de abajo también ahí donde está el asterisco. Ese código, este es tu número de medidor el cual está asociado a tu servicio y en caso de que tú no conozcas cuál es tu número de servicio, con el número de medidor puedes ser una referencia para poder localizar los datos de tu servicio en dado caso que requieras conocer algo más. Eso sí, para poder descargar tu recibo de luz en internet es necesario a fuerza que tú conozcas el número de servicio. El número de servicio consta de 12 cifras. También en esta parte, este huequito que se ve aquí es un LED indicador que simula las revoluciones del medidor electromecánico. Entonces si recuerdas que el medidor electromecánico tiene un disco el cual tiene una marquita negra que señala cada que da una revolución, es decir una vuelta. Entonces aquí hay un LED y depende de la carga que tengas activa en ese momento que tengas encendida, es la forma en la que va a estar parpadeando. Es decir, entre más rápido parpadee quiere decir que estás consumiendo más energía. Si tú quieres probar cómo ahorrar energía eléctrica, pues también puedes checar, encender tus equipos y ver qué tan rápido parpadea. Entre menos parpadee es mejor puesto que estás consumiendo menos energía. Si te sirvió te invito a que te suscribas a mi canal y nos vemos en un próximo video.